Después tenemos la techomonatena, donde la tenemos esta en agencia, en un porcentaje del 5%, solamente vamos a ver la forma de tropozoito, y luego tenemos la embadomonas que está en el colon igual bajo la forma de tropozoito, y la retortamona también en el colon en forma de tropozoito. Entonces vemos acá que el colon es lo que nos alberga tanto a óminis, a mesnili, a embadomonas y a la retortamona, entonces ahí vamos a ver esta bacteria. Empecemos, ¿qué podemos hablar de lo que es la techomonas óminis? Bueno, al inicio habíamos explicado que tiene forma, morfología de tropozoito, como la vemos acá, es pequeña, y una característica que llama la atención es el flagelo que viene desde la parte anterior, recorre todo el cuerpo y termina en un flagelo de vida libre, que es el que está afuera. Comparando, digamos, estos tropozoitos de trichomonas óminis con los tropozoitos de trichomonas vaginales, hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos dar un falso resultado. Es decir, por ejemplo, los genitales, que generalmente ocurre cuando hay una, se produce una infección por contaminación de vagina, de materia fecal a la vagina. Entonces hay que tener mucho cuidado que nosotros en la caca se hubiese metido un tropozoito de trichomonas óminis y a la vez estamos reportando la presencia de un tropozoito de trichomonas vaginales. Mucho cuidado. Entonces nosotros podemos dar un falso positivo al paciente indicando de que está contaminada con un parásito flagelar que es de contacto sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se diferencia porque ¿en qué razón? La trichomonas óminis tiene una característica muy importante en cuanto al movimiento. Ella da tumbo sobre su propio eje en estar así, bla, 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 se da vuelta, da la vuelta, se envuelve todo. En cambio, la trichomonas vaginales no. Esta hace solamente unos movimientos así. Nada que ver con esta que se da vuelta. Bien. Veamos qué pasa con chilomastis mesnili. Chilomastis mesnili, que se encuentra en el 5%, igual es un tropozoito, pero también presenta la forma quística. Esta se caracteriza porque su flagelo se encuentra en la parte anterior y tenemos tres flagelos que salen de la parte anterior. Y aparte que la boca, o sea, el citostoma viene a ser bien pronunciada. Entonces esta es la diferencia entre lo que es una trichomonas óminis y un chilomastis mesnili. ¿Ya? Veamos qué pasa con la trichomonas tenas. Si vemos acá la trichomonas tenas, tiene una característica de un asostilo que viene acá. Tiene dos pares de flagelo en la parte anterior. Entonces, ¿dónde está esta? Está en la boca. Sobre todo a nivel de las caries, encías, criptas amigdalinas. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Nosotros vamos a tener más trichomonas tenas mientras menos nos haceemos la boca, las encías, los dientes. Entonces todo esto va a depender de la higiene. ¿Ya? Entonces cuidado con este parásito, igual que nosotros nos podemos confundir. Si hay demasiado de estos parásitos, cuando hacemos nosotros los exámenes directos de los aspirados bronquiales, ahí lo podemos ver. Así que tener cuidado, no son patógenos, por si acaso. ¿Qué sucede con embadomonas y retortomonas? Si vemos acá también son trufosoditos. Estos tienen pseudópodos. Para poder diferenciarlos a estos, nosotros necesariamente tenemos que hacer una atención, ¿no? Porque para poder determinar y ver los pseudópodos. Si no, no lo podemos ver. Esto también es muy frecuente. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer? Hay que hacer clínico diferencial. ¿Por qué es eso? Como les decía hace rato, digamos, son parásitos que no producen patología en el hombre. Pero que pueden dar lugar a confundir con los verdaderos parásitos, como el caso de la trichumona vaginal. Ahí podemos confundirlo. Entonces, ¿cuál sería el daño que ocasionaríamos? Podríamos dar un tratamiento inapropiado. Porque si no es lo mismo que yo le diga al médico que hay trichumona homini. Que haya trichumona vaginal. Entonces, la trichumona homini, por lógico que no la vamos a tratar. En cambio, la vaginal sí la vamos a tratar. ¿Cuál es el diagnóstico de laboratorio? Examen directo, o sea, con solución del UGOL, solución fisiológica. Podemos hacer un examen seriado intercalando día por medio. O también podemos hacer un método de concentración. O un método de extinción. ¿Cómo prevenimos estas infecciones? Tenemos cuatro puntos muy importantes. El primero sería el lavado de manos. Todos los alimentos enjuagados, lavados. La higiene, o sea, tratar en lo posible de tener un saneamiento básico. Al contrario, si no hay, colocar cal, ¿verdad? Y el lugar donde nosotros convivimos, digamos. Por ejemplo, todos estos basurales, aguas detenidas, vienen a ser un factor predisponente para este tipo de infección. Hasta aquí alguna pregunta, algo. No se hace tratamiento. No se hace tratamiento porque no producen patologías. Basta con tener cuidado y evitar hacer todos estos métodos de prevención para nosotros estar libres y tranquilos. Y no tener ni un problema con este tipo de parásitos. A los pacientes lo que se hace es explicarles que estos protozoarios provienen de un mal lavado de los alimentos, lavado de manos, del saneamiento. Entonces, el paciente ejecuta lo que nosotros queremos que haga en la prevención y automáticamente van eliminando a todos estos protozoarios porque no va a haber una nueva contaminación. Entonces, ahí acaba la historia. Hola, mi amor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Bien. Si no hay pregunta, entremos a ver a don Cristos Poridion. Con don Cristos Poridion es otra la cosa, ¿no? ¿Qué pico acá? No, no se acabó nada, mi hijo. No se acabó nada. ¿Pero entarte y a Carmen? Bien. Cuando hablamos nosotros de Cristos Poridion, las especies más involucradas, actualmente se dice Cristos Poridion es CPP, pero las especies más involucradas es el parvo. ¿Ya? El más frecuente, se podría decir. ¿Qué pasa con este parásito? ¿Qué característica tiene? Bien. Si miramos acá, vamos a ver unos círculos redondeados, ¿verdad? Y aquí analizamos algo que dice, ¿cuál es la morfología de este parásito? Y si vemos acá, es redondo, es esférico. Estos vienen a ser los famosos oquistes que llamamos nosotros. El tamaño, no son grandes, son pequeños y miden de 2 a 6 micromilímetros. ¿Y qué tienen aquí ellos? Tienen unas vacuolas parásitos, que es lo que nos permite a nosotros identificarlos. El oquiste, que es el generalmente que nosotros vemos, se caracteriza por algo muy importante, ¿no? Que contiene esporozoito. ¿Cuáles serían los esporozoitos? Si ven acá, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, están constituidos de esporozoito. Y estos, estos... ... ... ... ... ... ... ...